Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con Ziggs a PC Aquí en bot, vamos a probarlo que ahora está de moda Y como está de moda pues hay que traerlo al canal Así que vamos a ver que tal Y mi support se ha quedado atrás, vale ya viene, ya viene Hace muchísimo que no juego con Ziggs, aviso, muchísimo tiempo Así que lo dicho Tengo que estar atento al basicazo ese tocho que tengo Vale, nivel 2, cuidado ahora con el combo de alistar Buah, que puto, creí que se echaría para atrás, pero que no Bueno, tú intenta pokear, vale No sé, me acerques mucho porque no te puedo proteger Buah, es que mal tiro las cubas, coño Ay no, suben aquí, me dirán Todavía no tengo las cubas subiendo No, el gordo, mierda Pon un guarda aquí, porfa Joder, lo único es el tema de la mana, la hostia Como le bola Buena Joder, creí que se echaría para atrás Cojones No tengo el escudo todavía Ay, Iven, que pena de Q Madre Dios mío Tengo que dejar de echar la Q, ostras Ahora ves Buena Muy buena esa, eh Buenísima Y toma Q Buena, buena Muy buena, eh Miradla, como sabe No tengo el escudito, ahora sí Joder, que mal estoy formando, coño Mira, como se para el billo Corre Wow Tiene, hostias No, no, da igual, no pasa nada Da igual La verdad es que no sé por qué Se le ha dado el básico Pero nada, está, está bien, está bien Tiene prender a listar, hostia Eso sí que no lo sabía, eh Fale mío Pero bueno, aún así Menos mal que tenía Me voy a pillar Para generación de mana Porque si no Va a estar jodido Lo conviertes en pollo Esa es buena Va a quedar ya la coña De los pollos, panda ¿Qué? Para que no sepa De qué coña hablo Tenéis un vídeo En buenos momentos con Gago Miradlo Es muy bueno Es que si no, no lo pillan No hay que ser mala gente Si no, no lo pillan Qué mala gente eres Tiene que pillarlo No, no son malos conmigo Por cierto, chicos Que no lo he dicho antes Os dejo las maestras y las runas En la descripción, ¿vale? Coño Ay, qué puto A ver, la verdad que me la he hecho ¿Quiere que se iría para atrás? Veo que no Guardia en hierba Bueno, no, aún no Nada, nada Guardia en hierba Pero no, aún no Espérate En esa sí Es que sí Vemos cuando alistar Para ir agresivo Sí, sí A lo mejor he hecho la Q, ¿eh? Ten cuidado Que a lo mejor no aparece en el culto No creo, pero Nah, ahí está Qué mal Me tiras algo ¿Me voy arriba o qué? Aquí Guardo aquí Me voy acá Sí, sí Guardé ahí Guardé ahí Vale, vale Es con lo de 25% de vida, ¿ok? Ahí está Tranquila, ya somos dos Somos un equipo Vayamos los dos Sí Ah, el gordo Qué asco Pero se transforma Ese vicio Uff Jeje 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 Lo siento Por lo mismo Sí Jeje Tú y los coches Que pasan por tu ventana, ¿eh? El juego del match Yo el mismo me Me cabrego Hostias Hostias Help Tengo la ulti, ¿eh? Joder, la otra Jeje 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 Lo siento Pum Bet Ah, que rebota No Iben, tu puto madre Esa kill era mía Jeje 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 nada, good job, nada, la he hecho bien, pero que hago la ostia ay jupi mori no mori la ulti de zig como la mano es que iba con el flash la uso al final para cuando ya hayan gastado flash, geral y todas esas mierdas y entonces la tiro y mira Y se la comió a Twitch ahí en Invisible, además Fue una kill súper bonita Ahora coges el loot Oye, hostias, oye, pues Buena idea Thank you Ya, es verdad La verdad es que ha hecho muy bien Pillando a Ivern Me viene de puta madre, tío Joder, qué lento es eso Venga, Blue, coño Voy ya Maldita skin Me hace más desgracia, tío Con la rojilla en la cabeza Perfecto Thank you Se ve la velocidad Oh ¡Está! El lobito allá arriba ¿Por qué se llama el bicho? El lobito El lobito ¿Venga? Sí, sí El lobito Dios, qué daño hago Sigue, sigue, tú, sigue Sin miedo No tengas miedo Tengo ulti, además No tengas miedo Vete atrás, vete atrás No, 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 no No, no, no Que no se diga Vamos a saber cómo rompe torres este Pues el basicazo este Es que es bestial Vale, y se supone que Es con 25% de vida Menos Aquí Pero es que no tengo la W ahora Mierda Lo usé antes Vale, ahí Ah, vale Vale, te sale un icono Ya decía Ya porque digo Como tengo que saber El 25% exacto ¿Veis, chicos? Como juego muy poco Está roto Está roto esta mierda En bot Hostias Está muy rota Sí, la verdad es que tenía Y no lo usé Me perdonas Voy pa' allá Te ayudo No me perdonas No me perdona Panda Voy a mi, ¿vale? Vamos a ir a ir rompiendo Yo Sí, tú también Usted me perdona Lo usé No, es que tenía Y no lo usé Podría haber salvado A Panda, creo También aún así Estaba bastante alejadilla Estoy yendo, ¿vale? Estoy yendo Chicos ¿Vas a pulsar esto? No, lo perdó ¿Qué dicen los subs? Lo perdono, no lo perdono No Mira, mira, aranga Bueno Está bien Uy Me hacía ilusión saltar Chicos, atentos, atentos Chicos, chicos, chicos Pero no me dejéis, ¿ves? Estaba clarísimo Que iba a intentar joderme Twitch es tan invisible Dejadme esto, dejadme esto No, pero Luna Joder, macho Cagula, hostia No sé, Luna Tienes TP, eh Cuidado Restas tú que no me van a hacer el Focus ahora Pero a lo bestia Hay que ir a Bot Hay que ir a Bot Y vente conmigo No me dejes nunca sola Solo Joder, sola, digo Soy una femina ¿Qué? Voy a arrancar esta por aquí No me voy a arrancar A ver, hay que probar Hay que traer cuidado ¡Delicia! Esta rata me tiene harta Me voy a tirar veneno de rata Joder, los cochecitos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Si, ese se mide, cuidado Tenemos que tener cuidado Me gustaría irme a base No me fío un puto pelo ¿Tiene ward para ponerlo ahí? Perfecto, vámonos Joder, cómo mete esta mierda Vamos a por Ziggs A por Ziggs, sí, a por Twitch Sin creencia, sin creencia ¡Noooo! ¡Fuck! Maldita Twitch Uy, porque me va a matar a mí ¡Oye, gordo! Bien Vamos a pulsar, vamos a pulsar No, puede regresar y me mata Vale, porque me mata a mi Ziggs, entonces bien Bueno, qué simpática Me piraba, ¿eh? ¡Coño! ¡Dios! ¡Qué susto me dio el hijo puta! ¡Cabrón! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué susto! Apareció justo ahí Al lado ¡Qué susto me dio el cabrón! Me mata a mí ¡Oh, Lissette! Sí, quizá Es lo que quería, maldito Mira, la panda Si es que se está haciendo una profesional Está en dos días en las LCS Ya ves Con los pros Con el faker ahí A su lado ¡Joder, el faker! ¡Qué malo eres! Aquí sí, panda Tío, cómo mola la skin esta Ahí, ven, tío Las galletitas me encantan, tío Es lo mejor de la skin ¡Bien! Vamos a full ¡Vamos a full! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, ven, 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 ven! ¡Vamos a full, eh! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vente, vente, vente, Lulu! ¡Venga! ¡Una, dos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, coño! Ya, ya Yo también me da cuenta Uy, qué puto Tengo la última ¡Pum! ¡Ay, mira! Pero que estaba lista la AI ¡Ay, no lo vi! Cagada la mía ¡Vámonos! ¡8-1! ¡Vámonos! Y eso me da como el culo Tiro ¡Esto está roto! ¡Param, param, 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 param! ¡Coche! 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 No puede venir Rengar a vos, eh Hay que tener cuidado ¡No, no, no, no! Está Rengar por aquí Y está Rengar por ahí ¡Hail me! ¡Pero no te alejes de mí, guapa! ¡Ay, Dios mío! ¡Nada, me mató! ¡Ay, perdón! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Uh! ¡Eso es genial! Y buena, buena escudo ¡Vamos, vamos! ¡Dragoncito, dragoncito! Vamos a joderle ¡Uh! ¡Lo que mete esta vaina! ¡Lo que mete esta vaina! Tiro, hasta me meto un huevo, eh ¡Vámonos! 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 Un momento No, no, no me lloró ¡Mierda! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Vámonos! ¡Hay que romper ya, mira! ¡Sí, sí, sí! Voy, voy, voy ¡Ay, un puto conmigo! ¡Uh! 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 ¡Mierdito coño! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No! ¡A mí no hace, hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Cabronazo! Joder, me ha tirado todo el Zed Nada, mi hija me revienta, si no tengo un W Qué puto Qué puto Antes que el Eid se me pilló esto, pero vamos Estás tú que no me pilló esto ya Porque el que me va a joder de verdad Va a ser Zed Además, pensad que no tienen AP Que a todo esto es verdad, no tienen AP Full armor guys Y ya está No, pero haz que ataque, tío Ya que es usar margaritas, que ataque Sí, total Si, la granja apareció ahí en buen momento Ah, fue una de... Es que con la ulti llega en un momento, macho Tomad por culo Joder, macho Esta mierda está más rota Vale, ahora a tirar esto Pum, mía Me la pido Vamos a ver si está solo Sí, sí está Ay, qué mal he usado las estas La podía haber usado más hacia atrás Así que se comía estas también Ya, cuidado por ahí arriba Ya, tengo miedo Es que es el blue Mira, arrengar, eh Voy para allá, voy para allá Toma Toma Uy Bien, a mí no me dio Ah, traíse rengar Putazo Putas hierbas de libra Me jodan que flipas Un poco más y me salta Vámonos Esa doble Di que sí Di que sí, fix Di que coño Mira, mira Mira, tú también la has visto, ¿no? Uy, shit Una Q más, una Q más Ay, coño Que si da la pared Se rompe, es verdad Shit Se siente así de rico, shit Así de rico Iven está muerto, ¿no? Iven Que me lo hago, eh ¿Cómo? Ahí está conmigo Ya, por eso Bueno, Iven Este está bueno Este está bueno Ay, no Uy, cuidado Me piro Chaito Como mola el vaqueo, tío Me encanta el vaqueo, tío Vamos a verlo Mira cómo se come la gallina No, pero vaquea Punto Corre, corre, corre Bueno, vaquea Bien Ahora tengo a Zonias Ahora es el Aguaceta Ahora ya sí No Pamba Corre Hay un puto Comin Estoy hecho de buena madera Hay un puto Comin Uy, qué hostia Si ahora me pillan a mí Qué amor, hostia Tengo miedo He metido todo Joder, si es que Si un macho no le evito una mierda Cómo aguanta el cabrón Cómo aguanta Y eso que Joder, aguanta Y eso que solo tiene el hábito Y las botas Hostia, lo que aguanta el cabrón Ahí he tirado todo He tirado todo He hecho Y me va a morir Pero, y ven Tu bicho Pero que le dé de hostias Mira, mira lo que hay que ir Corre, corre Corre, corre Pan, pan Chicos, Drake Que no les estamos haciendo un puto Drake Vamos, vamos Ya viene Alguien vendrá por ahí Sí, pero yo tengo que tener cuidado Porque lo que me tire Es que Tengo un equipo perfecto Para joder al fedeado Twitch Sí, sí, voy Buena Buena fantasma Joder, ese camión Ha pasado un trailer Por tu casa Joder Entradito me lo ha comido Ay, Dios mío Oye, me cago en el puto Rengar de los cojones Qué pesado es, ¿no? ¿Cuántos muebles tienes, eh? Yo guardeo las plantas Tengo la ultiada Buena Bah, qué mierda Ultiativa Ah, bueno, no, 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 no está mal Las he visto peores ¡Maldita torre! Hostia Muérete, Sion Jo, no he tenido el doble Para tirar eso Lo que meto Dale a la torre Que cuando se pueda romper La rompo, coño No, toma el pedal Joder, ahí No tengo el W Vale, salen, salen No, no, no Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Te lo quito O al menos lo muevo Qué puto Como dios lo de Teletransporte Blue Voy, voy, voy Ay, puto Comin Este Tengo la de redención Redención Se quedan ahí Me evitaba yo mal, loco Ya casi somos 15.000 Ya ves, tío En breve somos 15.000, loco En el canal Parece que la cosa va creciendo, eh Así me gusta, tío Así me gusta Ay, me tenía que ver Pillar el liche, tío Tengo la ulti Tengo la ulti La tiro Métete, Lulu Métete, sin miedo Vamos, Lulu Confiamos en ti Ojo, pues quito una mierda Toma, ahora ya Uh Bueno, ha sido bien Ha sido bien No me contó Uy, no te contó Estoy yendo, eh Hay correr Pero dame la mil No quiere No quiere Qué mala persona sos Sos perversa Voy para allá Voy para allá Mi blue Bien Mi blue Voy a puxar Bodo, ¿vale, chicos? Hay que puxar esto Es que si no estoy en las peleas Esto no mola Que no, chicos Nada ¿Para qué pusear? Voy para allá, chicos Tengo ulti en breves Aguantad, aguantad 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 Mantenedlos juntos 5 4 3 2 1 1 Coño La madre Dale Ah, toma Por culo Uno murió Joder Quería ir con él Qué puto Tengo la ulti Así que Estoy parado Sí, yo también Me aguanta Joder Es que lo que mete A la mierda esta Es que la optia 18-3 Joder Madre mía Ah, ¿por qué será? Por mi support Que si no, no habría hecho nada Esto más te vale Más te vale Y si no te reviento, ¿no? Sí En esta mierda no vale, ¿no? En esta mierda vale Digo, habrá que parar Dios Qué hostia un miento Sí, 877 Y me dejas No, no, no Qué puto Me hizo saltar con la mierda esa Se me olvidó que Oh, le tira como el culo Nadie ha visto eso, ¿vale, chicos? Nadie ha visto eso A que no, chicos A que no lo habéis visto Perfecto, pues Ay, Dios mío Toma 903 Joder Cómo Revienta esta mierda Si os digo Si os digo La verdad No sabía Ni que podía Teletransportarme Al coso de Margarita ¿No? Ah, yo sí Y a mí se me fue la pinza Ahí Yo dije Voy a probar No, qué puto Sonia Hazte Toma Joder Jodete 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 Mira, le ha gustado Vale, mis huevos Podríamos usar eso No No Vale, voy a hacer una cosa No, qué cabrón Fíjate que quería que salaría Veo que no Bien, el dragón Voy a hacerme esto Antes Tiene Reingard Aquí Ay, está Ziggs Joder, no meto ni nada Qué asco de Ziggs Putazo Pueden a farmearme esto Hola, Lulu Hola Adiós, Lulu Mira cómo brillo Mira cómo brillo Ay, qué mona Vale, ahora tengo glitch Ahora con el brillo Va a ser bestial esto Para tirar No, no meto nada Dice No, a ver No le metí nada Al tío este Creí que le metría más Es que ves El Zonial le hace un counter A Zed Que te cagas Uy Le yo ganaré con eso Zonias ¡Todo! ¡Todo! Qué putada Ves, es que como me pillan a mí Bien, buena Buena ulti, Keren Déjalo que me pillan Si me van todos a por mí Estoy más muerto que yo Por mucho Zones y mierdas que tenga Bueno, sí, bueno Lo bueno del Zonial Es que nos ha dado bastante tiempo ¿Cómo aguanta el Sion? La hostia, chaval Son muertos Twitch, Twitch, Twitch Qué puto No, ya No, no, no Eh No, pasar de Sion Está ganando tiempo, tíos Está ganando tiempo Pushar mid Por eso Mirando Pushar mid Mid, mid, mid Joder Ya nada, ya nada Tarde Ay, madre Chicos Ay, ay Buena Keren No le deis a ellos Que no van a morir No van a morir A la puta vida Ah, que mierda falle eso A tomar por culo Y no lo rompes Y no lo rompes Pringo Paz, paz, paz Paz, paz Vámonos Y no lo rompe Di que sí Barón, chicos Barón, barón Si no Si veis que no podéis romper Barón ¿Podéis romper? No, iros a barón Barón, chicos Barón y GG, tíos No, no puedo hacer más ping Me molaría Pero no puedo Para cuando termine el año Tenemos 100.000 Dudo Lo dudo mucho, tío Pero bueno A ver si es verdad A ver si te escucha Diosito O el que esté ahí Oh, lo siento Estaba ahí Hablando con mi Zub La verdad es que no Ni me pipe Ni te vi Está pensando en mi vaina Viene, tío Oh, qué guay Joder, la tía Qué bestia ¿No? Lo biolo Qué golfilla Me piro Chicos Iros 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 Por si no Me habéis escuchado Iros Vale, venga Pushar Pushar Bot y Mid Y top Que diga Pam, pam, param, 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 param Hola Twitch Te pillo Qué asco La mierda de esa, coño Toma, le di Jódete Cablonazo Cómo odio la Q de Twitch, tío Oh, tengo la ultia Ultia ¿Cómo escapa la jodida de Twitch, eh? Tengo que tener cuidado Que, veis, vienen todos Chicos, a defenderme Cabrones Fue culpa mía Fue culpa mía Fue culpa mía Con tu ultia Con tu ultia Esa teamfight estaba hecha Que hago en la hostia Espero no perder por esto, eh Si no, cabrón No te reporto Pero me bokeo Ay, Dios mío Y ahí es que es eso, eh, me ha tirado a Zed la ultia Ha ido a por mí Un solzonias Me ha escapado He tirado la ulti y tal Y ha venido Rengar a por mí Y... No me defendéis o es el foco como lo van a hacer a mí y a la bestia Así que, Lulu Confía en tu ultia En 24 Ok Al menos tenéis, eh, varón los dos No lo perdáis, eh Ahí tenéis que aprovecharlo Pusea Si, Drake Drake y todos, chicos Drake, Drake Wow Había que probar Usó la maldita esta Pero bueno, tengo 50 segundos de CD Así que Rompe el... Perfecto Vale, atento, vale, chicos Van a tirarse a por mí, vale Yo no lo veo, eh Pero bueno ¿Kennet tiene ulti? Vale, perfecto Vamos A darnos de hostias ¡Vamooos! ¡Zogeder! ¡Zogeder! Decí que sí, chicos Coño Joder, el sionsito Eh... Sí, 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 lo veo Nada, dragón, 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 dragón Vale, uso flash Perfecto ¡Vámonos! Me está gustando La puta Sí, ha tirado la ulti He tirado la ulti ¡Bum! Joder, qué hostia le da Tendré que pillarme algo De defensa y tal Pero no, por culo Más AP Más AP Voy a ir a top Chicos, me acompañéis a top Yo creo que rompo la torre solo Casi El básico mete una bestialidad A la torre Yo creo que incluso Con el básico y lo W Ya la destrozo No, o dejarme Y voy solo Voy solo Voy solo Y Lulú Necesitamos wards Hostias Ulti Rengar Ulti Rengar Ulti Tengo miedo Tengo miedo Buenas chicos Aguantad Aguantad Vente hacia mi tope Tengo Geal Te lo he tirado Lol Lo que le he metido ¿No muere? ¿En serio no muere, tío? Qué asco Las putas sombras, tío Buah, mira, mira Atrás Mirad atrás Fuck Sí, va a salir Nibi Que con el básico este Le meto un huevo Joder La hostia, loco Si le meto, sí No, vete mundo Vete No puedo hacer nada ahí Voy a intentar tirar bot Tengo el básico, tocho Ala, ya está ¡Vámonos! Vale, entonces Vale, ya sé cómo se juega La mierda esta No caí Joder, qué rota está esta cosa, mancho Tengo zonas aún, eh Vale, hay que romper las torres así, eh Llego Plus Mira, la de bot está igual La de bot, la de bot Está jodidísima también, eh Uy, top Joder, es que nos han jodido ahí Tú ten un cuidado Mira, está sed Cuidado No, tú también te has dado cuenta, ¿no? Corramos, eh Corramos, Lulu Tú corre, no pares Vale, bien Hemos roto las dos torres de gratis Ey, mirad, chicos Mirad, mirad, mirad Has pillado Twitch Ayudarle Tengo ulti, eh Va mi ulti ¡Pum! ¡Vámonos! Mira, mira, ringa, ringa No, joder, puta ulti Nada, tira la ulti Vámonos Vale, coño Sí, lo pensé Pero, joder Joder Qué asco lo del anti-CC es este ¡Jodete! ¡Jodete! Chicos, mid Joder, cómo midi esta mierda, por favor Eh, sí, sí, sí La torre, la torre Tanquea, tanquea Y le meto el básico Ah, que no lo tengo aún Dios, a mi vez está el básico Ah, te la hice, te la hice, loco Jodete Ña, 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 ña Co- ¿Qué está el tweet? ¿Dónde está? ¿Qué puto? No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi Cago en la hostia ¿Qué hace Iven haciéndose Iven? Joder ¿Qué hace, tío? Joder, tío Podemos haber mandado la partida dos veces Una es esta Y otra es la de bot con Kenin Me cago en la puta Joder Como pergapos, tío Voy a llorar, eh Voy a llorar Chicos, no podemos perder esta partida Hasta hay que ganarla, eh Hay que ganarla Sea como sea Por la que aguanta ha sido, ¿no? Tenemos que ganar Tenemos que ganar La to- Chicos, chicos Para, 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 para Para, 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 para Tengo mi poti Este propio ya me rely, ¿eh? ¡Ay, es verdad! ¡Se me olvidó! ¡Coño! ¡Coño! ¡Ah, él lo consigue también! Vale, vale, vale ¡Y hacia allá! ¡Uy, se me olvidó, macho! ¡Cuidado, eh, chicos! ¡Tío, qué pesados! Tío este, ¿no? ¡Curseando! ¡Madre mía! ¡Joder, qué mal tiro la mierda de esta, coño! ¡Ah, pues mira, al final! ¡Un tiro! ¿Qué le pasa a Pabla? ¿Por qué? No lo he. Ya voy. No me presione. Voy para allá. Joder, es lo que meto. ¡Top, chicos! ¡Top, top, top, top! Que alguien defienda. Es que... Ir a tirar... Vale, podría tirar la torre de mid, pero es que a ver cómo entro yo en mid. Esta es tu que esto no está guardado. Bueno, mira, está Rengar. Rengar, Rengar. ¡Mierda! ¡Wiii! ¡Jodete! Joder, qué mal tiro esto, coño. ¿Por qué lo tiro tan cerca de la pared, coño? Vale, mis cojones. Chicos, se va a tirar por mí, ¿eh? Bueno, mírale. Pues estaba aquí. ¡Buenísima, buenísima! ¡Uh! ¡Jodete, puto! Uy, qué mal. Joder, ¿en serio? Chicos, Sion, Sion. Tengo zonias, ¿eh? ¡Ya está! ¡Darle, darle! ¡Oh! Puto Sion, eh, puto Sion. ¡Bueno! Me dio... Putazo. Twitch, Twitch. Toma, Geal. Os he hecho un Geal ahí, a todos. Toma, tú. ¡Oh, lol! La hostia que le da Twitch. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡2088! What the fuck? Toma. Vale, ve. Chicos, darle. Tanque ahí, ¿ver? Tenemos que romperlo sin Ibis, ¿eh? Y Gigi. ¡Hostias! ¡Huef puta! Y no muere. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Buena! Vale, buena, chicos. ¡Está Twitch! ¡Está Twitch! ¡Nos va a joder! Y yo no tengo zonias. Si tuviera zonias... Pero no, no lo tengo. Y verás, si es mierda seca, este puede saltar. De igual que lo mate, porque se lo queda igual. Sí, ¿no? Se lo queda, ¿no? Ahí está. Vale, entonces no sabía cómo iba Ivan. Con eso. Por aquí está Argyay. No puedo comprar. Cuidado, Kennen. ¿Qué me compro? Paso ahora, Twitch. Cuidado, Kennen. Voy, ¿eh? Estoy yendo buena Twitch. Eh... Kennen, joder. Estoy que no estoy. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Lo siento. Quédate eso. Eh... Drake, chicos. Drake, Drake. Eh, drupe. Lo sabía. Digo, seguro que está Rengar ahí esperando. Atento, ¿vale, chicos? Vamos a irle dando. Vamos a irle dando. No, no, no. No creo, no, no. No, me confío en nuestra jungla. Bien. Y ahora varón, y ahora varón. Me pica la oreja. Además tengo zonias, así que... Está interesante la partida, ¿eh? Está interesante, sí. Buena. Van a intentar ir a por mí ahora, ¿eh? No me aseguro. Vamos a romper. Venid, chicos. Venid conmigo. Y rompemos. ¡Bah! Se dieron la vuelta. ¡Qué putos! Chicos, real, real, real. Ahí está. Nah, Twitch, Twitch. Buah, hemos perdido. Nah, no teníamos que haber peleado. No teníamos que haber peleado. Ah, bueno, mira, bot. Joder, los faletes. Buah, cómo ha jodido el ZZS. Nos ha jodido. Nos ha ralentizado más toda la línea. Ay, ¿qué me puedo comprar? No sé qué comprarme. Yo estoy por venderme las botas y pillarme Relay. Así te lo digo. Movilidad nula, pero... Sí, eso es verdad, eso es verdad. Podemos hacer lo que dice Ibel. Podemos pillar todos el ZZS y lo vendemos. Tenemos tanta pasta que nos llega. Pillamos ZZS, lo ponemos, lo vendemos y nos pillamos otra cosa. Y el ZZS se queda puesto. A mí sí me da. Si tienes pasta para comprarle y luego comprarte otra cosa. Sí, si no, no. Tengo 5.000 K. Sí. Sí, porque tienes que vender una cosa que tienes tú. Luego compras tal, vendes y compras. ¿Por qué todos son ricos? Yo soy rico, papi. Lo único es que esto de comprar el ZZS lo van a romper en breves. ¿Dónde lo pongo? Y si lo ponemos todos en mid. Es que no sé quién lo ha puesto aquí. Bueno, no es mala idea por el top, pero... ¿Tú lo tienes? ¿Lo tienes ya? Sí. Yo te diría, fíjate, ponerlo en top. Bueno, sí, lo podemos poner aquí. Sí, sí, vamos. A romper eso. Bien, buena. Inivia la mierda. Eso no me gusta. Cuidado, eh, chicos. Hay que ir a por Twitch, ¿vale? En cuanto salga Twitch... He vuelto a joder a Zed, es que... Chicos, bot, chicos, bot. Bot, chicos, bot. Bot, 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 bot. Help me. No tenía que haber vuelto a hacer rengar. Tenía que haber vacilado más. Eh, a torre, a torre. Pues creí que le quitaría más. Los Minions, coño. Que si no es que no le quitamos una mierda a la torre. Vale, ahora sí, ahora sí. Ponme las cosas. Lulu, 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 lulu. Lulu, lulu, lulu. Y se la pone ahí, ver. Mierda. Ay, Dios mío. Chicos, la torre, la torre. Pasad de Sion. Pasad de Sion. Es que si no... Joder, qué tanque, eh, tíos. Mira qué enorme, además, ahora. Chicos, top, 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 top. Romper tobi, ya está. Si es que no sé por qué coño estamos. Romper tobi, y... Ya con las tres líneas derrotas, ya. Me hacen una mierda. Buah, Twitch acaba de salir. Ponle el escudo, lulu. Vale, ahora ya no. ¿Ago tu monja, hago tu monja? A ti no, lulu. ¿Por qué te la pones? ¿Te la has puesto a ti? ¿Por qué sí, no? Porque está más guapa. Yo también tengo derecho a protegerme. Pues si no hay nadie, ya. Si ustedes no me protegen, no me protegen. Vale, vuelvo a tener ZZ. Ah, toma de por culo. Relay, ala. Chuparla. Yo no voy a correr una mierda, pero bueno. Tampoco me interesa mucho. Yo solo sé que estoy hasta las pelotas de esta partida, pero muy vastamente. Muy vastamente. Vamos a top. Tengo que poner ZZ, tío. Qué asco. No sé yo eso. Es que lo del ZZ... Mira, yo lo pongo vaqueo y atado por culo. Lo van a romper, chicos. Chicos, y si defendemos... A lo mejor lo rompen ahora. Si puse a mí... No, habría que romperla esta, la torre esa. Bueno, el Linibe, qué coño. Sí, bastante vacío. Y más contra... Contración. Y alistar. Ahora sí, chicos. Ahora tengo que meter una bestialidad. Chicos, Twitch en top. Ir a full, ir a full. Espero gana. Vamos a full por la torre, ¿vale? Pusar la línea también, eh. Pusar, pulsar también. ¿Dónde va el mundo? Oh, el ulti de Rengar. Uh, menos mal. No me lo como yo. Bien. Chicos, chicos. Va a terminar la partida, Ziggs. Twitch. Sí. Pues estoy con los nombres que no, eh. Directos a torre. Directos a torre, chicos. Bien. WP. Terminan, terminan. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. No para ir, no para ir. Darle, darle al Nexo. ¿Hemos ganado? ¡Oh! ¡Dios! Estaba Twitch y Rengar rompiendo nuestro Nexo. ¡Su puta madre! Dios, qué partida, loco. ¡Hostia puta, loco! Vámonos, ese SWW está guapísima. De hecho, salta ahí. Buena ulti, Lulu. Gracias. Dios mío, Dios mío. Partidaza, partidaza. Me, 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 me loco un like. Esta vez no voy a decir si nos ha gustado dislike, porque no. Partidaza, así que like. Así que, chicos, ya sabéis. Si os ha gustado like, si no os ha gustado like también. Eh, ya sabéis que os dejo, que os dejo en la descripción las maestrías y las runas, ¿vale? No sé si lo dije antes, la verdad que no lo sé. Y, pues nada, partidaza. Y hasta el siguiente. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!